Hola y bienvenida a este, tu grupo de apoyo sin vida. Te saludo Mari Powell y voy a ser tu coach desde ahora en adelante. Mil gracias por confiar en mí, por confiar en tu salud, por confiar en tu peso, por confiar en tus metas, en lo que quieres alcanzar conmigo y unirte a este grupo, a nuestra comunidad de mujeres guerreras. Porque aquí solo hay mujeres guerreras, mujeres valientes, mujeres que quieren salir adelante, mujeres que quieren cambiar su situación. Y ese es el tipo de comunidad que siempre quise crear y gracias a Dios por estar creciendo cada vez, ¿no? Este video, por favor, date mínimo unos 30 minutos para que puedas ver este video de bienvenida y de explicación de cómo vas a empezar con esta tu nueva jornada de bajar de peso, ponerte en forma, cambiar tu estilo de vida, no solo para ti, sino para tu familia entera. Así que, si ahorita no tienes esos 30 minutos, por favor, míralo en otro momento, pero que no sea después de haber empezado ya el grupo, pero date al menos 30 minutos, que tú sepas, ok, estos 30 minutos, si caen todos, oigan para allá, necesito prestar atención a este video. Así que, te voy a empezar. Este programa del derrite grasa, ¿qué es lo que te viene en el paquete récord? Si has comprado el paquete básico, pues te viene tu Shakeology, que ya lo he dicho siempre, es nuestro superfoods, nuestro multivitamínico, contiene más de 70 nutrientes naturales, en lo personal, desde hace 3 años tomo Shakeology y me ha cambiado un montón lo que es la salud, el sistema inmunológico, me lo he reforzado, estoy al día con eso y aquí muchas chicas se pueden contar cómo es Shakeology, las ha ayudado. Y siempre les digo a todas las chicas que entran al grupo reto, ay, yo pensé que, ¿y qué me dicen? No, yo pensé que Shakeology me voy a ayudar. Y solo lo tomaron un mes. Yo siempre les digo, cualquier producto, cualquier cosa, cualquier suplementación que tú estés tomando, hasta a veces, por ejemplo, si el doctor te manda medicina, siempre te dice, trátenlo de 6 a 8 semanas. En un mes no vas a ver cambio en lo que es tu salud o interno, con cosas que estés tratando. Así que siempre les digo, traten Shakeology mínimo por 3 meses y luego me dices cómo te sientes. Así que mínimo 3 meses, sí o sí, lo dicen hasta los doctores, que mínimo tienes que tratar de 6 a 8 semanas, un poco más, para que el producto o lo que estés tomando, tu cuerpo lo sienta y empiece a dar la reacción que el producto sabe. Así que ya saben, te viene Shakeology, te viene tu vaso de Shakeology para que lleves tu Shakeology orgullosamente, te vienen tus containers, medidores de comida mujer. Estos han sido mi salvación en lo que es bajar de peso, ponerme en forma, porque yo antes pensaba que comía saludable. Y en realidad comía saludable, pero mis porciones, cuando yo obtuve esto y empecé a pedir mis porciones aquí, me di cuenta que estaba comiendo de más. Por más que sea saludable lo que estaba comiendo, estaba comiendo de más y por eso no bajaba de pecho. Y uno se cruzca, pero yo estoy comiendo muy bien de chugas. ¿Por qué bajaba de peso? Porque la porción le cuenta mucho, así que te vienen tus containers, medidores de comida. Parece, yo soy de juguete, pero trust me, es suficiente para llenar tu plato y llenar tu barrida también. Te viene este, que tú digas, ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Que es el calendario, el calendario de los 100 días que vas a hacer de ejercicio con este programa de Morning Well Done 100, alias, el de Ritegrasa. Aquí está tu horario, no tu horario, perdón, tu, aquí donde, por ejemplo, si haces la primera rutina, el día uno, ponlo, esto ponlo junto, ¿dónde haces tu ejercicio? Ponlo en la pared, ponlo en algún sitio, pero ponlo para que no veas. Si haces el día uno, marcas, que viene también con el techo, no es especialmente para esto, marcas uno, marcas dos, marcas tres. Entonces, hay este calendario para hacer una rutina por día, pero hay otro calendario que está en lo que es Each Barrier Demand, en el programa de ejercicios de Morning Well Done 100, que también se puede hacer, todo este programa de 100 rutinas en tan solo 60 días. ¿Cómo se hace esto? Doblando rutinas, o sea, haces dos rutinas en el día. Entonces, por ejemplo, si haces tus dos rutinas en el primer día, marcas uno, marcas dos. Al siguiente día haces dos rutinas más, marcas, la cosa es que tienes que marcar hasta llegar a los 100 workouts de este programa, el de Ritegrasa, ¿ok? Y aparte de todo eso, en el parque básico también te vienen tus libros, ¿ok? Este es un journal, como un diario, donde vas a escribir todo lo que te pide aquí, para que sepas qué cambios está teniendo tu cuerpo, qué cosas es el que hace un rutina, si la está en el día 43, día 44, y un montón de cositas. Aquí vas a escribir todo, tu peso, tus medidas, todo, 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 porque todo lo tienes que dar contabilizado. Y aquí está, por ejemplo, lo que te va a ayudar a encontrar lo que es el plan nutricional de este programa. Te va a ayudar a encontrarlo, está en inglés aquí, pero luego te voy a mostrar, en Beachbody on Demand, vas al programa de Mónimo de Dama Humber, y les voy a enseñar cómo. Esta información está en español ahí, para las que no entienden inglés, esta información está en español, de cómo hacer tu plan nutricional, qué exactamente comer y todo. Pero, de mi parte, yo como tu coach, te voy a mandar también un plan nutricional de acuerdo a tu peso. Este es un plan nutricional genérico para cualquier programa que estés haciendo, incluido este, el Morning Moldau 100, pero es de acuerdo a tu valor calórico. Este plan nutricional se lo mandamos a todas las chicas que recién entran al equipo y se lo mandamos. Tú puedes escoger hacer este plan nutricional o hacer este plan nutricional. El que tú quieras, ahí vas a tener dos opciones, ¿ok? Entonces, eso viene en el paquete básico. Si has comprado el paquete deluxe, te viene todo esto que te acabo de mostrar, más mi colágeno embellecedor. Este colágeno, mujeres, es buenísimo. Así que, si has comprado el paquete deluxe, te ha venido con esto, esto se toma una cucharita, la que viene aquí adentro, ¿ok? Lo puedes tomar, yo en particular lo tomo con mi Shakeology. Yo todos los días que tomo mi Shakeology, ni un solo día lo dejo a tomar, lo tomo con una cucharadita de el colágeno. Lo pongo con mi Shakeology o si no, como este colágeno no tiene sabor, puedes tomarlo hasta que nada. La cosa es que lo tomes todos los días. En mi caso, mi cámara no tiene HD, no tiene nada. El cutis me lo ha mejorado tremendamente, pero eso sí, mujeres, tomé tres botes de esto. O sea, en tres meses fue que empecé a ver los cambios en mi piel, que ha sido, de verdad que me he quedado con la boca abierta. Mi esposo también, mi familia también, de cómo el colágeno ha mejorado mi cutis. A muchas de las chicas les está ayudando en lo que es uñas también, a muchas de las chicas en lo que es cabello. Así que, si no, si compraste el paquete básico y no compraste el paquete que venía con colágeno, no importa. Igual también se lo puedes agregar o comprarlo más adelante si es que tú usas. Déjame saber que quieres el colágeno y yo te lo negoo. Ok, yo te ayudo. Colágeno. Si has comprado el mega paquete, te viene todo esto que te acabo de enseñar, más lo que es el cream, el fresh, el detox, la limpieza de tres días, que en lo personal lo aconsejo a todas las chicas que van a empezar con su jornada de estilo de vida saludable, por favor, empiecen haciendo un 3D Refresh. Ok, porque te va a limpiar y va a preparar tu organismo para empezar con todo este programa y vas a empezar limpia. Y con este 3D Refresh, que es un kit, bajas de tres a seis libras. En tan solo tres días, bajas de tres a seis libras y ¡boom! Estás lista para empezar con tu jornada de lo que es bajar de peso, ponerte en forma, tonificar. También, si es que no ordenaste el kit, el perdón, el paquete que contenía el 3D Refresh, no importa. Lo puedes ordenar aparte también. Solo déjame saber que lo quieres ordenar o tú puedes tú misma, entras a tu cuenta y lo puedes ordenar también. En mi caso, aquí llega una vez al mes. Se puede hacer una vez al mes si quieres tú. Empieza más aún, si sabes que, por ejemplo, tú has sido de vacaciones y has malogrado todo, ¿ok? Normal, siempre les digo a las chicas, si se van de vacaciones, vayan y disfruten. Porque las vacaciones se han hecho para disfrutar. Si comiste de más, pues comiste de más en las vacaciones. Entonces, llegas, y bien llegas, ya tienes que tener listo tu 3D Refresh para limpiarte de toda esa mala alimentación que has tenido durante tu vacaciones. O, por ejemplo, durante las fiestas, Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo. Siempre tendemos a comer de más. No soy tu vida, sino tu mamá. Así que después de esas fiestas, definitivamente un Big Toast. O tú misma te das cuenta que no has estado llevando tu alimentación bien, que te has subido un poco de peso porque tú misma sabes que no estás haciendo las cosas bien. Empieza como que empieza de nuevo a preocuparte por ti, a cuidar de tu cuerpo y de tu salud haciendo un tridente. Esto es lo mejor para volver a empezar en lo que te quedas, ¿ok? Así que, y si sientes que no estás muy limpia por dentro, porque mira, nuestro organismo está por las toxinas. Las toxinas no hacen nada, está por los forros. Así que siempre van a hacer un 3D Refresh. A mi casa llega una vez al mes. Lo puedes agregar. Como también puedes agregar, por ejemplo, yo les cuento, mujeres, en lo personal, yo haciendo este programa de derrito y grasa, el M100 en realidad se llama Morning Meltdown 100. He tenido resultados excelentes. Quizás ustedes lo han visto también, y después, yo fui una de las que me subí de peso. Yo fui una de las que se desenfocó, se desalineó con la comida. Mi salud no estuvo muy bien tampoco. Entonces, por ahí que no le presté tanta atención a lo que es mi estilo de vida saludable, físico, sino más mental. Y por cuidar esa parte, me desenfoqué en lo que es mi estado físico también. Pero, ahí fue cuando dije, ya no más, tengo que ponerme con todo, tengo que mejorar mi estado físico también. Y fue que empecé este programa. Y me trajo excelentes resultados, no solo en bajar de peso, sino en lo que es la tonificación también. Mis brazos, mis piernas, mi abdomen, todo se tonificó con este programa. Bueno, y yo he consumido durante este programa todo lo que les acabo de mostrar, pero esto también fue parte muy importante de ganar tonificación. Si eres alguien que quiere bajar de peso y no quedarse así todo a 80, como a veces nos quedamos. Cuando hacemos mucho cardio, bajamos de peso y se nos bajan las nalgas, se nos baja aquí, se nos baja aquí. Todo se queda así como que con trabadas, son las mujeres. Entonces, gracias a Dios, a mí no me pasó esto con lo que es el brazo, mi pierna, todo está tonificado. Porque mientras hice este programa que estuve tomando, lo que es el Recover. El Recover es proteína, ¿ok? Proteína después, exactamente después de hacer mis ejercicios, la tomaba. Si no la tienes, puedes ordenarla también. Muchos me preguntan también por las barritas. También puedes agregarlas si es que quieres. Solo déjame saber qué son estas barritas. Estas barritas son mi mataambo. Si tienes un interés, te gusta el chocolate, vas a amar estas barritas. Yo, en lo personal, las compro porque las consumo cada vez que salgo. Por ejemplo, si me voy al morco, mi hija, y no quiero pecar ahí comiendo algo que sé que no debo, me llevo las barritas mientras mi hija se está tomando un helado o comiendo algo por ahí, yo me como mi barritas. Muchas veces me llevo el Shakeology y la barrita también se dice que me voy a quedar en la calle más tiempo. Entonces, me llevo las dos. Y de verdad que me quitan las ganas de comer cosas dulces o de estar picando en la calle. Y eso me ha ayudado mucho también en lo que es mi concentración. Y por último, pues, está lo que es el energizante. Para ti, que quizás eres una mamita que está súper cansada y a veces quieres hacer tus ejercicios, pero estás súper cansada. O si, no sé, trabajas todo el día y tienes que llegar a hacer tus ejercicios, pero no sientes ánimos, está lo que es el energizante. La mujer de la cheta lo usa en el equipo. Lo tomas 15 minutos antes de hacer tu rutina y no te preocupes si te empiezan a picar las manos o como que a picar las caras y siempre como agujitas. Es normal que te pase con el energizante. Significa que ya se activó el energizante en tu cuerpo y ya puedes empezar a hacer ejercicio. Esto viene así, en una presentación como en el bote y vas sacando la cucharadita, queda dentro de una cucharadita. O, por ejemplo, muchas chicas que viajan, mi esposo también que consume esto sin falta, a ver, por eso es de los ejercicios ejercicios. Cuando viajamos, él se lo lleva así, en paquetitos. Pues, es un paquetito entero, disuelto en agua y ya. Ese es el energizante. Esas son las cositas que ayudan mucho a lo que es llevar tu estilo de vida saludable. Son como que un soporte más, son como que una ayuda más. A mí las barritas no son muy importantes. Porque cuando salgo, siempre quiero, o huelo, ahí lo solo es, ¿no? Ay, huele a polvo. Ay, huele a helado. Ay, no huele a helado. Ay, no huele a sándwiches. Ay, huele a galletitas. Ay, huele a algo. Mi barrita. Mi barrita, mi barrita. Mi Shakeology también. En vez de estar comprando Starbucks y gastando dinero y engordando, sino Shakeology. Todas esas cositas me han ayudado bastante. Aquí he anotado algunas cosas. Entonces, el plan nutricional que les dije que mandaba, solo lo mando, o sea, solo mando un plan nutricional. Si es que tú ya tienes tiempo aquí, estás lista o quieres ya cambiar tu plan nutricional, ojo, que solo debes cambiar plan nutricional cuando ya no te está haciendo efecto, cuando tu cuerpo ya pasó muchísimo tiempo comiendo el mismo plan nutricional, tú ves que ya no tienes resultados. Ojo, antes de que siga. Muchas veces las chicas dicen, bien, esto no me está funcionando. Pero la verdad es que no están siguiendo el plan nutricional como de que si tú no sigues exactamente como debe de ser, te va a dar resultados. Y es decir, lo he visto en mí cuando recién empecé esto, lo he visto en las cientos de chicas y transformaciones que ha habido aquí en Team Vida. Si tú sigues esto exactamente como es, vas a empezar a ver cambios. Desde tu primera semana aquí vas a empezar a ver cambios. Pero si por algún motivo ya pasó. Ya pasó tiempo, ya tienes tiempo aquí. Y ya sientes que necesitas cambiar un poco tu plan nutricional. Tú misma puedes entrar a Beachbody and Demand. O por ejemplo, si estás moriendo en el Darmacán, yo necesito entrar aquí y ver qué comidas puedes cambiar. Por ejemplo, que puedes cambiar tu carbohidrato, puedes cambiar tu proteína. Por ejemplo, ya no quiero comer más pescado. ¿Qué es proteína? Entonces, buscar qué otra proteína puedo comer. ¿Qué otro carbohidrato puedo comer? ¿Qué otros vegetales puedo cambiar? Y así cambiar tu plan nutricional. Yo solo mando uno. Este ejemplo para todos. El siguiente ya lo haces tú porque a mí me gusta que ustedes aprendan. A mí no me gusta que ustedes, no sé, si algún día por algún motivo tienen que salir del grupo, no sepan qué comer y solo se peguen a esto. No sepan hacer un plan nutricional. No sepan qué otras opciones tienen. A mí me gusta que ustedes aprendan. Para que ustedes mismas puedan mostrarle esto a sus hijos, a su esposo y así más familias puedan empezar un estilo de vida saludable. Porque lo que tú le dejas a sus hijos, a sus hijos, ellos se lo van a pasar a sus hijos. Y así, y así, y así van de generación en generación familias con un estilo de vida saludable. ¿Ok, chicas? Entonces, todas las preguntas que quieras hacer se hacen aquí en el grupo. Por favor, por favor, por favor, haz las preguntas aquí. Si me mandas mensajes por Facebook, me voy a demorar muchísimo en contestarte. Porque me llegan muchísimos mensajes durante todo el día. En todas mis redes sociales. Y a veces puedo pasar por alto tu mensaje, pero no es que lo haya querido de verdad, sino que me llega, llegó tu mensaje y de ahí entra otro, de dentro, de tu mensaje, de abajo. Entonces, he tenido muchos problemas con eso. Por eso siempre les digo, ponga sus preguntas aquí en el grupo. Ninguna pregunta es tonta. Siempre lo he dicho. No tengas vergüenza de preguntar nada. Aquí estás para aprender. Ninguna pregunta es tonta. Tonta es la que no pregunta, mujer. Y te quedas con la duda y te quedas con lo que no sabes. Y quizás sigues comiendo algo que no deberías comer, pero no sabes. Entonces, tienes que preguntar, por favor. Todo aquí en el grupo, no contesto solo yo, sino contestan muchas de las chicas también que aquí están como coaches. O otras chicas que tienen tiempo y ya saben cómo es esto y han logrado excelentes resultados. Ellas también te pueden ayudar, pero casi siempre yo estoy contestando. Estoy más activa aquí en el grupo. Si me escribes por media, señor, por algo. O si es algo muy, muy personal que quieres conversar conmigo, escríbeme a mi email. Es el mismo email en el que te llega este plan nutricional. Esto no te llega así en hoja, ¿ok? Esto te llega online, te llega por un email que yo te voy a mandar y esto lo inscribo. Eso sí, tú lo puedes inscribir a colores si quieres. Y a ese mismo email de donde te llegó esto, ahí me puedes escribir si es que es algo mucho más personal. Pero si es pregunta de qué puedo comer, sobre los ejercicios o sobre Shakeology, esas preguntas se dan en el grupo. Porque la misma pregunta que tú tienes puede ser la misma pregunta de muchas. Si te contesto a ti, le contesto a todas, porque nos ayudamos entre todas. Tu responsabilidad en este grupo es compartir tus fotos o videos, lo que tú quieras compartir. Porque es la única manera de que yo sepa que estás haciendo las cosas bien. Yo te cuento, hubo una chica aquí hace mucho tiempo, que se vino a dejar conmigo de que no estaba teniendo resultados. Entonces yo miré su nombre y entré a, ya tenía como tres meses, entré a Sin Vida, perdón, a ver qué es lo que estaba comiendo. Porque muchas veces es lo que comemos, lo que no hacemos, lo que no nos da resultados. Y no vi ni una sola foto de ella, nada, no, 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 no. Entonces volví ahí y le dije, mira, no sé cómo te podría ayudar. Yo me dices que no estás teniendo ayuda, pero no sé cómo te podría ayudar, porque yo no veo que has estado comiendo. No has puesto nada, no has puesto nada, no participas en nada. Entonces en realidad yo no sé cómo estás llevando. No, Mari, pero es que yo como exactamente. O sea, pero yo no estoy segura. Para yo estar segura de cómo ayudarte, necesito ver tus comidas. Por ejemplo, si tú te comunicas conmigo y me dices, Mari, estoy teniendo problemas, este mes me he bajado. Ok, yo voy a ir al grupo, voy a poner tu nombre ahí arribita y voy a ver qué has estado comiendo, cómo has estado comiendo, qué has estado tomando, has estado haciendo tus ejercicios. Todo lo veo por ahí. Ok, ¿quieres ayuda? Ok, yo te ayudo, pero tienes que seguir ciertas normas y reglas para yo poder saber cómo aconsejarte. Otra cosa, si ya terminaste, por ejemplo, un programa y no sabes a cuál otro programa pasar, tienes que mandarme un mensaje y decirme, Mari, número uno, mandarme tu foto de antes y mandarme tu foto después. ¿Qué has terminado el programa? Porque por si no, ustedes mujeres, tienes que tomarte una foto antes de empezar con tu programa, por favor. Es súper importante. No te preocupes que no lo voy a publicar en las redes sociales, eso es solo si tú quieres, pero si no quieres, no se publica, sino es para ti, para que tú puedas comparar al final del programa. Entonces, cuando ya terminas un programa, me tienes que mandar tu foto de antes y después, me tienes que mandar tu peso de antes y después. Y yo solo así puedo saber y qué aconsejarte para qué programa puedes seguir después de ver los resultados que has tenido. Es así como yo te puedo aconsejar, ¿ok? Ya sabes, todas tus preguntas en el grupo, no copies comidas. Si es que ves comidas de otras chicas que están comiendo cosas diferentes a ti, no las copies, porque aquí todas tienen diferente peso. Significa que todas tienen diferente calorie intake, ¿ok? Algunas otras chicas pueden comer un poco más, otras no. Otras chicas están buscando tonificar, entonces están comiendo algo diferente, buscando bajar de peso. Entonces, son dos comidas diferentes. No copies lo que ves que come otra chica, porque quizás eso a ti te va a hacer subir, pero a ella sí le está dando resultados porque ella está buscando otro tipo de cambios en su cuerpo. Entonces, por favor, ay, pero yo la veo que ella come dos de estos. No, tú no, tú pégate a lo que se te ha mandado y así vas a tener resultados, ¿ok? Reglas para poder seguir en el grupo. Y se los dije antes de inscribir. A todas las chicas que yo inscrito, se los he dicho antes de inscribirlas por mensaje de audio. Por ejemplo, para poder seguir cada mes en este grupo, tienes que tener tu Shakeology en autoenvío mensual. Cada mes tiene que salir tu envío o tu pedido de Shakeology. Si no sale, Pichuari me va a avisar a mí y yo voy a ir a preguntarte qué pasa. Pero para ti es regla número uno, para estar en el grupo, tu Shakeology. Es como, le pongo este ejemplo, cuando uno se inscribe a un gimnasio, ¿qué es lo que tienes que pagar? Tu membresía. ¿Por qué? Porque si vas al gimnasio y das tu nombre y chequean que no has pagado tu membresía, te van a dejar usar todo lo que hay en el gimnasio, te van a dejar usar las máquinas, te van a dejar usar el sauna, no te van a dejar ni entrar. Lo mismo es aquí. Aquí tu membresía es tu Shakeology, que lo vas a consumir y que te va a traer grandes beneficios. Eso es lo único que tienes que comprar aquí. Tu Shakeology siempre, que esté en autoenvío y lo vas a consumir. Por eso cada, solo te va a durar 30 días. La bolsa grande dura 30 días. Hay otras cajas donde vienen tres sabores, ¿ok? La mayoría que recién entra recibe la de tres sabores para que prueben los sabores diferentes que hay. Y al mes siguiente, si tú quieres cambiar de sabor a una bolsa de un solo sabor, lo puedes hacer. Puedes llamar a Beachbody o puedes entrar a tu cuenta y hacer el cambio de sabor a un solo sabor, ¿ok? Entonces, eso es más que todo para que, por si alguna vez ya no te ves en el grupo, quieres entrar y ya no te ves, es porque has dejado de ordenar Shakeology. Una de las reglas principales aquí para que todas las chicas sigan en el grupo, porque no sería justo que todas las demás estén haciendo esfuerzo, porque conozco muchas de las chicas que están aquí, hacen su tremendo esfuerzo para poder pagar su Shakeology porque saben que les va a ser bien y juntan, juntan semana tras semana. No sería justo para ellas tampoco, que están haciendo el esfuerzo de pagar su Shakeology y que tú sigas aquí en el grupo sin pagar Shakeology, ¿no? Sin consumir tu Shakeology. Entonces, definitivamente eso es regla principal aquí. Así que te ordenas Shakeology todos los meses. Entonces, otra cosa, si es que no te ves aquí en el grupo, número uno, puede ser porque ya se te removió porque no estás ordenando Shakeology. Número dos, ahora que el Facebook está tan curioso, puede ser porque yo no te saqué, quizás sigues ordenando Shakeology, pero cuando no participas, el Facebook te borra de los grupos. Ya no soy yo, me han pasado con varias chicas, ¿qué pasó? No soy yo, yo no te saqué. Y cuando entró, leí unas noticias en donde se han hecho varias reglas en las que somos grupos y una de las reglas es que tienes que estar activa en el grupo, tienes que participar. Por eso les digo, pongan su foto, hagan un comentario, den likes, lo que sea, pero si no estás activa, el mismo Facebook te saca del grupo. Así que ya no es mi culpa, no soy yo, sino es que tienes que estar activa. Aparte en ese grupo estás para estar activa. Así que se te salga la limitación mental, es que me da pena, es que me da vergüenza, es que estoy muy gorda. Todas estamos aquí para ayudarnos, para llegar a nuestras metas. Así que entre todas, entre nosotras, no puede haber eso de que hay vergüenza, que no me siento mal. No, si sigues así no vas a llegar a completar nadie. Yo quiero que tenga resultado mujer. Por favor, aquí estamos para ayudarte, pero tú contribuye también al grupo. Da like. Por ejemplo, si alguna chica pone, he bajado una libra, he bajado dos libras, dale like, motívala, dile felicitaciones. Aquí no quiero que veamos post y que nadie ponga nada. Eso no quiero, eso no es parte de esa comunidad. Entre todas nosotras debemos apoyarnos, motivarnos, inspirarnos como mujeres. Así que si algún día te sientes mal por algo que ha pasado, ponlo aquí en el grupo también para poder nosotras motivarte, entusiasmarte, darte apoyo por cualquier cosa que estés pasando. Así que eso sería todo por ahora. Más adelante, nada, me gustaría verlas, que tengan excelentes resultados. Ay, casi me olvido, ven, ya casi me olvido. Les voy a enseñar cómo entrar a lo que es Beachbody On Demand. No, mejor dicho, cómo entrar, no, eso te lo voy a enseñar en otro video que te voy a mandar también. Con este video te va a llegar otro también de cómo entrar a Beachbody On Demand. Y acá te voy a compartir, ojalá lo esté compartiendo, lo que es mi Beachbody On Demand. Yo ya entré acá arriba. Mira, si veo aquí, dice María Paola, este es mi nombre. De aquí tiene que decirte en tu cuenta tu nombre. Voy aquí a Morning Maldon 100, que es el programa del de Riquegraza. Voy aquí a Workout List. Y aquí está la lista de los ejercicios. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Pongámonos que estás en la fase 1, ¿verdad? Y ahí está, el primer ejercicio. Le das Play aquí. Espérenme que está cargando. Play, y ahí está, ¿verdad? Está en inglés, pero vas aquí abajito, miren, aquí abajito en la esquina, te das clic y te van a salir las opciones. Y dice audio español. Le clic ahí. Y ahí va a empezar a hablar mi español. ¿Verdad? Excelente, ahí está. Eso es para que, ya saben, aquí abajito, le das clic, a ver en francés. Eso, qué chévere, ves tres idiomas, tú puedes escoger el idioma en lo que quieras hacer. Eso es lo que son los ejercicios. Luego vas para acá arriba de nuevo y vas a Program Materials, materiales del programa. Aquí es donde están todo lo que te llega en tu casa, pero en forma virtual. Aquí está el libro, aquí está lo de nutrición, acá está el calendario. Mira, aquí vamos a abrir calendario. World Calendar. Este es el que te dice qué rutinas hacer. ¿Ves? Una por día. Este es 100 días con dobles y rest days. Aquí en el día, en estos días se hace doble rutina y tienes rest day, ¿ok? Este es el que tiene días de descanso. Y este es, no, no, no. Esperen, esperen. Sí, ahí está ya. 100 días con double rest. Y este de aquí es el que se hace en 60 días, no en 100. Doble rutina, ¿ves? Doble rutina. Ahí te dice el nombre de la rutina. Entonces tú ves el nombre de la rutina y te vas a lo que son los ejercicios y ahí vas a encontrar la rutina. Ahí está todo acá, Other Languages. Por ejemplo, aquí están los libros que te han llegado, que están en inglés, aquí están en español. ¿Ok? Están en español, así que ya no, guía nutricional en español también, así que ya no hay pretexto para que no puedas. No entiendo, no entiendo. Sí entiende porque está en tu idioma. ¿Ves? Está que plantear, todo está súper explicado, mujer. Así que tienen que tomarse su tiempo para revisar toda la información antes de empezar con el programa. Las dejo, no sé, me hizo un poco largo este video, pero estoy súper feliz de tenerlas aquí. Estamos súper felices, todo tiene vida de tenerte aquí y nunca dudes de lo que eres capaz de lograr. Recuerda, todo está aquí. Muchas veces el estancamiento no está en el cuerpo, está aquí. Tú lo puedes lograr, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no hay nada que no puedas lograr. Tienes tú ya dominio propio en ti, solo tienes que ponerlo en acción. Dale, mujer, dale con todo que yo sé que vas a tener una excelente transformación aquí con nosotras. Un beso, la quiero mucho. Te veo más adelante en el grupo. Bye.